Creo que esta es la papa con dip más cara del mundo Bueno amigos, ya tenemos aquí todo lo que vamos a probar el día de hoy Estamos en Estocolmo, en Suecia Y ya me acompañaste al super a comprar todo esto, por si no te acuerdas Primero te voy a enseñar todo lo que compramos Luego vamos a probar cada uno Y vamos a decidir cuáles son los mejores y cuáles son los peores Esta es una competencia muy reñida Es muy importante, así que te pido que pongas atención Y me ayudes a decidir al final Qué es lo más rico y qué es lo más asqueroso de todas las cosas que compramos Así que primero te voy a enseñar lo que me ayudaste a comprar en el super Y luego lo vamos a probar, ¿ok? Tenemos estas papitas de lujo Que tienen una mujer pájaro con una trufa en la mano La misma bolsa dice que son de lujo Así que vamos a ver si es cierto o no Tenemos un postre de Double Toffee Quería algo dulcecito y se me antojó esto Ya lo habíamos visto en el super y lo compramos En el mundo de los refrescos Encontramos Coca-Cola Canela Según yo, esto nunca lo habíamos visto Así que estoy emocionado por probar esto Me siento como que viene un sabor navideño Y dice que es edición limitada Tenemos Coca-Cola Canela Y esta bebida nunca la había visto Se llama Trocadero Y yo siento, siento que este sabor ya lo conocemos Espero con toda mi alma que sepa a refresco de mate El cual ni siquiera encontramos en Argentina Lo hemos encontrado en países del norte de Europa Muy pocas veces, así que espero que esta bestia sea uno de esos escondidos que podamos encontrar Tenemos este chocolate que según yo tiene regaliz dentro, no estoy muy seguro Pero aquí podemos ver que está relleno de un líquido o de regaliz Esperemos que sí sea No soy muy fan del regaliz solo y sé que es algo amargo Pero siento que puede ser una buena combinación con chocolate Tenemos refresco sabor chicle Hace mucho que no hacía esto y moría por hacerlo Y encontré el lugar perfecto Aquí tienen comida para bebé muy buena Tienen este que se llama Arriba, arriba, mexican chicken Arriba, arriba Pollito mexicano según esto Y este de acá es lasaña Entonces literal es lasaña metida en una bolsa Y lo vamos a comer como bebés Uh, la, la Tenemos caviar blanco El cual creo que no he probado No sé cuál sea la diferencia Vamos a ver qué tal está Espero que no esté asqueroso Y por último creo que este lo vamos a probar primero en la mano Así como unas gotitas Y luego en las papas Según esto es muy picante Y se llama tiger sauce Para pollo y carne No sé qué tan picante sea Así que con tu permisito Vamos a comenzar Ok, creo que debemos empezar con trocadero Porque me da mucha curiosidad si sabe a mate o no Diosito Ten piedad Uh Sabe muy parecido Podría ser manzana Pero no lo es Creo que lo logramos Me gusta el sabor Se parece No estoy 100% seguro que sea mate Pero no es manzana Porque vendría el dibujito Así que creo Y me gusta el sabor Así que creo que sí es Vamos con las papitas De lujo De trufa Vamos a ver si es cierto Jolo Huelen súper fuerte Sí huelen Sí huelen finas La neta Wow Estaba listo Para atacarlas Para tirarles caca Y decirles que no estaban chidas Y que Cómo se atrevían a poner Que eran de lujo en la bolsa Oh Por Dios Sí son una de las papas más ricas Que he probado No Se ven como papas normales Pero traen un buen de condimento Y la neta No dice que sabe a pollo Pero saben como a pollo muy rico Mmm Ok amigos Llegó el momento Uno de los momentos más extraños Vamos a probar el caviar Tengo miedo Vamos a ver Mmm Creo que hasta ahorita Es como mi olor favorito De un caviar Creo que los otros caviares No lían tanto O tan fuerte Es muy salado Los huevitos No sé si lo alcances a ver Pero es como Muy muy diminutos Ok Vamos a ver Mmm Uh Qué rico Sabe a un buen a sal Pero Mi gordo interior Me está diciendo Hazlo Atrévete Mete esa papa en el caviar Digo es una papa muy lujosa En caviar Creo que esta es la papa con dip Más cara del mundo Nada No creo Lo dudo bastante Pero es un buen título de video Mi cara fue muy rara Mi cara no fue de placer Porque me atacaron Todos los sabores Al mismo tiempo No sabía por dónde Me estaban llegando Fue Una explosión Orgásmica Necesito repetir esto ya Ya sé que este no era Un video de cocina Era un video probando Pero A ver Acabo de tener un perro Viaje astral Qué rico Pasamos del caviar A la comida para bebé Un día puedo estar en la cima Aquí en este canal Tenemos que ser humildes también Entonces un día puedo estar en la cima Probando caviar Con papitas Con trufa Y al otro momento Ya estoy comiendo comida para bebé Lasaña para bebé Ok Tiene como Un dispositivo extraño Creo que hay que darle vuelta Ok Creo que ya Tengo miedo Qué asco Esto no sabe No puedo creer Que estoy comiendo esto Qué perro asco Sí sabe comida para bebé Pero yo esperaba así como La lasaña Pensaba que me iba a transportar a Italia Este pedo No puedo creerlo Vamos a probar este Este es pollito Es pollito mexicano Este tiene que saber muy bien No me decepciones Vamos a ver Uy ¿Por qué le dan esto a los bebés? Por eso los bebés están llenos de odio No manches Qué asco O sea No sabe a nada Pero la consistencia es horrible Y créanme que yo amo la comida para bebé Pero esto de verdad No sabe bien No, 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 no No, no puedo Necesito tomar algo Para quitarme el sabor Así que Vamos a probar de una vez por todas Coca-Cola Canela Vamos a ver Sí huele Muy fuerte A canela Pero creo que es una muy buena combinación No puedo creer que no haya probado Que no haya visto esto antes O sea, no Creo que es una muy buena idea Estamos a punto de descubrirlo ¿Estás conmigo? Estamos combinados la Coca-Cola Y yo, ya vieron El after taste Al principio no sabe mucho a canela Y luego ya después ya sabe más Es una buena idea Es una buena idea Sí tiene mucho sentido Pero te tardas en que sepa canela Está bien Ay, amigos Hay que probar esta Espero no morir O sea, comiendo comida para bebé Mi pobre estómago me va a odiar Ahora vamos a comer La salsa del tigre Uy, wey A ver la bestia Vamos a probarla así No pico tanto como esperaba Es que huelen muy fuerte Pero no pican Bueno Sí pica, sí pica Vamos a... Las estas papitas No están haciendo el paro Además esta papita Tiene como forma de vaso Así que está perfecta Para echarle salsita aquí Ahí está Listo No es una buena combinación Pero sabe bien Creo que esto Como dice el empaque ¿Verdad, Héctor? A ti te valió queso Esto va bien con pollo Y de hecho Creo que el pollo mexicano Si le echaran de esto Sabría chido Pero yo creo que los bebés Llorarían mucho Si le dan salsa del tigre Sí está picante Pero no está mortal Llegó la hora de lo dulce Vamos primero a probar Este de aquí Es refresco Con sabor a goma de mascar O sea, chicle Es de color azul No recuerdo haber probado Este sabor antes En mi vida Verdaderamente Sabe mucho a chicle O sea Ya sé que A veces Lees que saben a una cosa Y es puro pex Y esto de verdad sabe Por eso estoy sorprendido No porque diga No sé leer ¿Qué sabía esto? Pero empalaga un buen O sea Es para darle tres traguitos Y es de que Bueno, ya gracias Llévatelo Ok Ya casi acabamos Vamos con El chocolate con regaliz Estoy siendo muy feliz Estoy emocionado Porque el regaliz Divide a la gente Hay gente que lo odia Hay gente que lo ama Las combinaciones Son ilimitadas Vamos a morder Uno de los cuadritos En medio Para ver a qué sabe Wow 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 No manches Es que el regaliz Sabe súper fuerte Si es líquido Pero sabe salado La mezcla de los dos Es una explosión De sabor No manches No sé por qué No venden esto En todas partes Porque esto no es más común Qué rico Estoy muy emocionado La verdad Pensé Estaba listo Para hacer caras de asco Estaba listo Para ser decepcionado Pero Cuando el amor es real No importa Qué tan diferente Sean las dos personas Que están en la pareja Cuando trabajan El uno con el otro Mano a mano Como este chocolate Y el regaliz Se logran grandes cosas Porque el amor Es un verbo El amor es una acción No se trata solo de decir Te amo Te quiero Se trata de hacer algo al respecto Y estos dos Se unieron Y me sorprendieron Qué intenso Pero bueno Vamos a probar Este postre De caramelo Doble Se ve asqueroso Se ve un poquito asqueroso Pero Si algo hemos aprendido El día de hoy Es que las apariencias Engañan Así que Vamos a probarlo Uy se ve muy bien No se ve muy bien Cuando le quitas la crema Tenía muchas expectativas De este A comparación del otro Pero dejando en fuera Las expectativas Aún así No es como Sabe bien Y ya Está súper mediocre Todo lo que puedo decir Qué difícil Pero vamos a elegir Los peores Y los mejores Definitivamente Los peores Son estos dos Yo sé que no soy el target No soy Y soy el mercado No soy el nicho de esto Esto es para bebecitos Y las mamás eligen Y yo no soy un bebecito Pero Tengo criterio Y esta cosa No llega a nivel humano Entonces No No lo haga compa No me gustó Ni la lasaña Ni el pollito No 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 Ahora Para los mejores Qué difícil Ok Las papas Un empate Del tercer lugar Las papas Y el caviar blanco Son tremendos juntos Son tremendos Tremendos juntos En segundo lugar Fue muy difícil elegir Llevamos mucho tiempo Deliberando esta decisión Pero Trocadero Muy bien Sabe a refresco de mate Y te amo Mis queridos amigos En primer lugar Indiscutiblemente Se lo lleva Este chocolate Con regaliz dentro Oh por Dios Qué pichi rico Es que fue Una experiencia Además Creo que esto Se lleva mérito Porque es algo Que solo encuentras aquí Hasta ahora Así que muy bien Bueno pues Muchas gracias Por acompañarme Hasta el súper Ayudarme con las bolsas Abrir las bolsas Y acompañarme A probar todo Y luego todavía Aparte de eso Le diste like al video Me ayudaste a decidir Qué era lo más rico Gracias Nos vemos en el próximo video Suscríbete Para que YouTube te avise Cuando suba otro Todo Espero que tengas Un bonito día Y te mando buenas vibras Bye